En medio de estas circunstancias también muchos se plantean hacia dónde vamos y creo que es importante responder ese interrogante. No hay nada nuevo que decir. Sencillamente vamos hacia lo que recogen, nuestros documentos programáticos, el desarrollo de esas ideas en los tres últimos congresos del partido y que están contenidos en la conceptualización de nuestro modelo económico-social, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social hasta el 2030, en nuestro lineamiento y ante todo en nuestra Constitución. Y todos estos documentos, elementos que dan respuesta. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Nuestra visión de la Nación nos define como una Nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible mediante el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social a largo plazo y otras acciones para consolidarlo. Garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro socialismo, afianzando los principios que lo sustentan, el desarrollo económico y la elevación del nivel de calidad de vida de nuestro pueblo, se conjuga con la necesaria formación de los valores éticos y políticos y es parte de los temas que aquí hemos abordado. ¡Gracias!